Vamos a ver a Lino Barañao, el ministro. Le agradecemos que nos haya esperado. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué lío, ¿no? ¿Qué hay? No. ¿Está arrepentido de haber seguido o no? De haber seguido con este gobierno. De haber seguido, no, no, no. Para nada, digo, los mismos motivos que me impulsaron a tomar esta decisión, que no fue fácil, siguen siendo válidos. ¿Cuáles fueron esos motivos? Bueno, tratar de mantener algo que había sido una construcción colectiva, algo muy difícil de construir, justamente, como es un sistema científico y que requiere de un apoyo prolongado para dar resultados. Esto es como un castillo de naipes que uno va formando y que sabe que el menor cambio, la menor disturbación, pueden hacer perder eso en forma irreversible. Entonces, lo que me motivó a seguir es eso, la necesidad de conservar algo, y que fue un esfuerzo, digo, colectivo, con apoyo político a lo largo de 12 años, y que lo personal me había llevado 12 años de trabajo full time. Así que también había una cuestión personal en esta decisión. O sea, todo el mundo, digamos, estaba a favor o en contra del gobierno, destacaba su función en ciencia y tecnología. Esto era... ¿Y Cristina qué le dijo cuando...? Bueno, ella lo hizo público cuando la consulté, porque recién en ese momento se había producido la foto... Pero imagino que al principio no le habrá gustado nada. No, bueno, no hubo un principio, esto se dio en el transcurso de 24 horas antes de que se hiciera el anuncio. Ahí es cuando Marcos Peña me hace el ofrecimiento y lo consulto con ella. Puse como condición que yo iba a aceptar de acuerdo a lo que ella me dijera. Y me dijo... Ah, usted puso como condición. Sí, sí, dije que lo iba a consultar. En ese momento era ministro de ella, o sea que correspondía que yo consultara. Además, lo que estaba en juego era algo que era una construcción en la que ella ha decidido partícipe. El ministerio fue su creación. El que yo fuera ministro también fue su decisión personal. Entonces, bueno, la condición que ella puso es que dijera que ella me autorizaba explícitamente que me aseguraran el presupuesto para seguir haciendo lo que veníamos haciendo y que no me forzaran la incorporación de nadie como ella no lo había hecho durante los 8 años de gestión. Esas condiciones estuvieron dadas... ¿Y le siguen cumpliendo? La siguen cumpliendo. No hemos cambiado, no hemos echado a nadie. Las incorporaciones que se produjeron de gente que vino de Cambiemos, gente que ya venía en el tema, que muchos de ellos ya los conocíamos. De hecho, en la primera reunión que tuvimos con el presidente, cuando todos expusimos la línea de trabajo futuro, la gente preguntó, ¿quiénes son los que se incorporaron? Porque no se distinguía en cuanto al discurso y a la relación con los demás. Es un equipo altamente coherente. El plan que tenemos fue elaborado sobre una consulta de 1.500 referentes. No solo sector científico, sino sector productivo, organizaciones no gubernamentales. O sea que no hay mucha margen para hacer una nueva consulta y obtener algo distinto. Por lo tanto, es un plan altamente validado. O sea, tiene consenso en la comunidad. Que tiene consenso en la comunidad. Y sobre todo el sector productivo avala lo que hemos hecho. No hemos hecho ningún tipo de distinciones en cuanto a banderías políticas ante nuestra gestión. Eso también fue un elemento determinante. Y se ven los resultados. Todos perciben que lo que hemos hecho está teniendo resultados concretos y que por lo tanto no se veía la conveniencia de producir una discontinuidad. Pero, Lino, ¿y entonces le llamó la atención a Adrián Paenza en la televisión pública? Sí, me llamó la atención. Me dolió que él considerara que lo mío era una traición. ¿Vamos a verlo? No, hoy estamos viendo todo lo... A ver, lo que dijo Adrián Paenza. Yo no quería hacer más este programa. Yo no quería trabajar para este gobierno. No quiero trabajar para la administración de Macri. Y este es un canal estatal que en realidad debería estar independizado de todo este tipo de cuestión, pero no es así. Pero nosotros no podemos hacer de cuenta que no pasó nada. Por más que se haya quedado el ministro. Bueno, han pasado muchas cosas y están pasando muchas cosas muy serias en la Argentina. En principio, el gran acierto de la última década, para ponerle algún nombre, es que la ciencia empezó a formar siendo un actor principal, pero no solamente de la boca para afuera. La sociedad naturalmente ha tomado una decisión. Eligió un modelo distinto. Un modelo en donde se privilegian, no sé, las corporaciones, la ciencia puede pasar hasta transformarse en un bien de consumo, pero la ciencia no puede hacerse como si estuviéramos en una burbuja donde nada pasa. Y no hay, en este momento, visiblemente, alguien que esté muy preocupado. El ministro, que está hiper, y estuvo hipercapacitado para el lugar, y yo lo celebré y lo celebro hasta el día de hoy, dijo que se quería quedar para hacer la garantía de que lo que había sucedido antes va a continuar. Bueno, yo le quisiera decir que para que continúe, él no tiene que atajar ningún penal ni sentirse como que es el equilibrista del Cirque du Soleil. No, no es eso. Para quedarse, y yo habitualmente no leo, pero luchar desde adentro significa denunciar lo que es inaceptable. No poner la firma como si se sintiera avergonzado de haber formado parte del gobierno anterior. Esa no es una manera de luchar desde adentro ni ser garantía de que lo que se estaba haciendo antes se hace ahora. No es así. Y si él no lo puede modificar, entonces él tiene que denunciar que esto está pasando y no hacerle cuenta como que nada se modifica, nada pasa, y viva todo y tiremos globitos amarillos y festejemos. No es así. La ciencia no es un PowerPoint. Con todos los problemas de presupuesto que había antes, no quiero ni contarles los problemas de presupuesto que hay hoy. Pero el presupuesto tiene que venir con un plan. Un plan en donde esté contemplada. El país no es una corporación. El país es un lugar inclusivo. Todos tenemos que formar parte. Bueno, acá está. Uno escucha el relato de Paenza y es como que se cayó todo en la ciencia. Los científicos están en el tuerdo de los mundos. Sí, creo que tiene una visión un poquito inocente y tal vez mal informada, digamos, por los referentes que ha tenido. Lo que él plantea es que hay una situación actual peor que la que hubo nunca en la ciencia. Es totalmente falso. Yo hace 32 años que estoy involucrado en la defensa del sistema científico. 18 como gremialista y el resto como funcionario. Claramente hubo altibajos en toda la historia. Claramente no es el peor momento ni mucho menos. No ha habido disminución del presupuesto del ministerio. Por el contrario, hubo que hacer agregados por cosas que, por ejemplo, una jerarquización salarial que se dio a fin del año pasado que no estaba en el presupuesto sancionado por el Congreso y que hubo que incorporarlo ahora. Todos los planes que están formulados siguen y hemos agregado planes que tienen que ver justamente con el impacto social. Hay gente que está esperando que la efectivicen, ¿no? También que no demore mucho el tiempo. Bueno, pero se van a incorporar todos los investigadores que fueron incorporados a la carrera, que tienen dictamen favorable, se van a incorporar. Todos los becarios se van a incorporar y se van a incorporar más becarios investigadores este año que los que se incorporaron el año pasado. O sea que, digo, no veo un elemento objetivo por el cual, al menos en el área de nuestro ministerio, haya motivos para suponer que vamos a hacer un desastre. Lo que pasa es que hay una mezcla de un reclamo gremial y una visión política que son distintas. ¿Por qué Paenza usted piensa que hace este discurso? Bueno, Paenza está identificado ideológicamente con el gobierno anterior y yo también fui parte de ese gobierno. No tengo una visión demasiado distinta de la que tiene Adrián. Lo que estamos discutiendo es si realmente ha habido un cambio en lo que hace específicamente de la ciencia y tecnología o no. Él asume que un gobierno que privilegie el libre mercado, supongamos que sea ese un privilegio absoluto, cosa que no me consta, no va a apoyar la ciencia. No hay elementos para afirmar eso. Los países que tienen economía de mercado más salvaje, digamos, Estados Unidos, Alemania, son los que más apoyan a la ciencia porque hoy por hoy la competitividad de las empresas depende de la innovación, depende del conocimiento que se genera en las universidades. ¿Por qué él dijo que usted está atajando penales? ¿Usted se siente un arquero en este momento? No, no, no. Dadas mis condiciones para el fútbol sería desastroso que fuera ese mi rol. Pero, digo, objetivamente, digamos, he sido avalado no solo políticamente, el presidente ha dicho que está satisfecho con las políticas, que vamos a seguir trabajando en esto y se me ha avalado con el presupuesto. Entonces, digo, en el momento que yo detecte que hay un cambio sustantivo, bueno, lo presentaré, pero no es mi función y eso también me parece que es una visión un poco inocente de ser el que denuncia. Yo formo parte de esta administración, digamos, un ministro es alguien que aconseja al presidente para tomar determinadas medidas y es responsable de un área. Mi función es hacer lo mejor posible mi tarea continuando con lo que es una política de Estado y justamente a nivel incluso internacional. ha sido muy bien visto esto es la primera vez que un ministro de ciencia pasa de una administración a otra. Incluso el BID está pensando en escribir un trabajo especial sobre esto porque debería ser un ejemplo para el resto de América Latina. No hubo recortes. No hubo recortes. No hubo recortes. Continúa el plan espacial de la CONAE, continúan todos los proyectos que tienen que ver con el plan de infraestructura que estuvo retrasado el año pasado, digamos, una cantidad de obras que no se iniciaron. Estamos iniciando la construcción de tal vez unos edificios que va a ser más emblemáticos que se llevó por el arquitecto Rafael Viñoli de la Ciudad Universitaria que va a albergar no solo la carrera de computación y la de ciencias de la atmósfera sino un centro latinoamericano de formación interdisciplinaria donde chicos de todo el país están siendo becados para hacer cursos que tienen que ver con abordaje interdisciplinario de problemas y no solo chicos de todo el país, chicos de toda Latinoamérica este es un programa financiado por la Corporación de Fomento se están formando en este momento en este centro. Y el principal reclamo es de los científicos y usted tiene que decir bueno, este el principal es ganar más. Bueno, ese es un reclamo criminal que es lícito siempre lo... A ver, porque se pone el tema gremial pero es lógico que un científico diga... Pero obviamente, digamos... Porque uno pone gremial y parece que es... No, no, es gremial desde el punto de vista de que los científicos tienen que tener alguien que defienda su salario y sus derechos. Digo, yo he sido dirigente gremial del CONICET por 18 años. O sea que valoro esa actividad. El tema es que si me dicen los salarios son bajos tengo que reconocer que sí, pero son bajos, digamos, han sufrido una pérdida de poder adquisitivo en los salarios de toda la población. Hacer un reclamo sectorial para los investigadores en este momento no me parece adecuado cuando se acaban de terminar las paritarias, cuando siempre ha habido margen de hacer ajustes para que justamente conservemos esos recursos humanos que son tan valiosos. Pero siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Porque, digamos, Paenza creo que en otros programas habló de que había reclamo de los científicos. Bueno, pero si uno hace una solicitud diciendo que queremos aumentar los sueldos de los investigadores todos los van a firmar. Exacto. Distinto es decir que creemos que este gobierno no va a apoyar la ciencia por lo tanto no creemos que el ministro actual deba continuar. Es una cosa absurda. Es la primera vez que hay un reclamo de reemplazar a alguien por alguien que va a ser peor. Digamos, todos asumen que tiene un desempeño más que aceptable. Bueno, hay un problema con el hecho que yo continúe porque eso de alguna forma inhabilita una crítica global a lo que hace el gobierno. Esa es la parte política y son dos términos distintos. Si vamos a los reclamos de los investigadores estamos de acuerdo y estamos trabajando para que eso mejore. Lo otro es una cuestión ya de adquirir una nueva determinada visión de la política. ¿Y el sector privado pone plata para Argentina? El sector privado pone plata. Depende del sector. Hay sectores, el sector del software. Las empresas del software invierten tanto de sus ganancias como una empresa americana por la necesidad de razón de que si no invierten se quedan fuera del mercado. Hay un instrumento muy efectivo que hemos ensayado que es el consorcio público-privado. Uno asocia una universidad con una empresa y entonces viene el investigador con una idea y dice yo quiero hacer este medicamento pero necesito probar si funciona. La empresa dice si funciona yo pongo la planta y lo sacamos al mercado. O sea que está acoplado desde el inicio la idea original con el futuro producto y hemos financiado esos proyectos con sumas de hasta 7 millones de dólares de subsidio para la etapa inicial y las empresas han puesto más de 25 millones en casos para producir por ejemplo anticuerpos monoclonales para el tratamiento del cáncer que ahora se produce en el país. O sea que el sector farmacéutico también es un sector que invierte. Hay sectores en los que tenemos que hacer un esfuerzo especial que es el sector alimento. Por ejemplo tenemos una paradoja si uno ve dónde se destacan los científicos argentinos por encima del promedio en publicaciones es el sector alimentos. ¿Cuál es el sector que proporciona su contribución al PBI invierte menos investigación? El sector alimentos. ¿Por qué razón? Porque es un sector que tiene una inercia y porque no tiene una cultura en el país de inversión. Pero ahora estamos haciendo justamente... Pero después quieren a los científicos. ¿Cómo? Pero después se quieren llevar a los científicos. No, no, no. Hay sectores que todavía no le han visto la ventaja en cuanto a rentabilidad de investigar. Pero eso va a cambiar y justamente en el sector alimentos vamos a hacer una inversión importante de un fondo italiano para invertir en innovación en empresas de alimentos. Pero entonces lo de Adrián Paez ¿Usted cómo interpreta? ¿Como una acción política? Él está asumiendo una actitud política está claro y yo quiero aclarar además que esto no afecta en nada el respeto y el afecto que tengo a Adrián. De hecho ya ha comentado Adrián fue uno de los causantes de que yo fuera ministro en su momento ha hecho una tarea increíble divulgando la ciencia ¿Por eso le habló de traición? Bueno, él me aconsejó que no siguiera y yo en ese momento era una situación abstracta nadie me había propuesto que fuera luego por todo lo que mencioné por la propuesta concreta sin cambio de presupuesto con apoyo absoluto con la respuesta de la presidenta bueno, mi posición cambió pero lo sorprendió tanto a él como a mis hijos que tampoco se enteraron hasta que lo vieron por televisión de que yo había decidido aceptar. Yo hubiera esperado que él entendiera esos motivos bueno, yo creo que tarde o temprano vamos a charlar y lo vamos a entender. Barañado, entonces la grieta es grande también entre los científicos? No, yo no creo que sea digo, los científicos son un conjunto de ciudadanos que tienen la misma división en cuanto a ideología que el resto de la población entonces existen divisiones en cuanto a manera de ver la política que son totalmente lógicas y convenientes. No hay una diferencia sustantiva lo que hay es en este momento un reclamo se junta una porción que tiene una diferente visión política y con un reclamo gremial que es lícito y eso me parece que no es conveniente. Ahora, en el segundo programa de Adrián Paenza estuvo el presidente del CONICEF y él le aclaró que había que hacía como dos años no se le pagaban esto como es desde el 2013 hubo retrasos de los pagos como lo hubo durante muchos años no llegaba la cuota una cosa es el presupuesto que uno tiene y otra cosa es lo que le llega efectivamente no siempre llega en tiempo de forma las cuotas y uno tiene que readecuar los fondos para poder atender aquellas demandas más urgentes hubo retraso en el pago de cierto tipo de subsidios hay varios tipos de subsidios y eso fue así también hubo retraso en las obras que estaban ya aprobadas y no pudimos ejecutar porque no tuvimos el presupuesto cosas que se reclaman ahora venían del 2013 los sueldos eran tan malos el año pasado como este hicimos un reclamo hicimos una propuesta de jerarquización nos dieron la mitad en economía es lo que se pudo pagar o sea que reconocemos que todavía hay un margen para mejora pero lo vamos a ir canalizando por los canales correspondientes ¿cuánto gana un investigador? a ver un investigador debe estar ganando unos 25 mil pesos como en mano en este momento en promedio en promedio hay variaciones entre donde vive hay plus por zona el tema preocupante son los becarios el que empieza la carrera que está ganando 11 mil pesos hoy por hoy entonces eso es bastante justo en el límite de lo que uno dice soy becario gano esto y soy científico y me voy a trabajar de bueno hay sueldo muy bajo en la Argentina pero me voy a trabajar de otra cosa y voy a ganar más históricamente siempre hubo que hacer reclamos para mejorar el salario de los investigadores y lo hemos ido consiguiendo por distintas vías digamos una tarea que requiere ajustes digamos es cierto que en otros países de la región los investigadores ganan más también son menos nosotros hemos triplicado el número de investigadores del CONICET en estos años o sea que la planta ha crecido hemos invertido mucho en infraestructura cuando yo comencé la gestión presentamos un plan de infraestructura para la ciencia y tecnología que decía que faltaba construir 120.000 metros cuadrados en 30 años no se había construido prácticamente nada me acuerdo que la presidenta me dijo ¿qué vas a anunciar? no tenés presupuesto para eso digo no bueno esto es una política de Estado alguien lo va a hacer bueno cuando terminamos la gestión el año pasado ya habíamos construido 190.000 metros cuadrados o sea que el esfuerzo presupuestario que se hizo fue inédito en la historia de la ciencia argentina pretendemos seguir con esa política porque sabemos que la ciencia de tecnología es imprescindible para que el país se desarrolle ¿quién es mejor Cristina o Macri? no puedo eso ¿quién es mejor tu papá o tu mamá? son preguntas son estilos diferentes de política yo he tenido una relación distinta con cada uno de ellos ¿no? y bueno hay uno pero esa idea que por ejemplo quiso expresó Adrián Paenza con toda libertad ¿no? de que Macri es un desastre que no le interesa ¿existe o no? los científicos tuvieron bien con Cristina y mal con Macri hay científicos a los que les gusta les gusta la presidenta anterior y hay científicos a los que les gusta el actor presidente con la misma proporción probablemente que la ciudadanía es un tema de gusto político es gusto político lo que hay que disociar es que la ciencia es una herramienta para el desarrollo como es la energía digamos entonces uno tiene que asegurar la provisión de conocimiento como asegura la provisión de energía independientemente de quién gobierna en ese momento porque además los plazos son mucho más largos lo que estamos haciendo ahora se va a ver como fruto dentro de 10 años o sea claramente no es este gobierno no es el próximo las patentes que tenemos ahora de grupos de investigación que estamos negociando comenzaron con trabajos con trabajos de investigación puramente básica hace más de 10 años es duro cuando a un científico le dicen ¿qué te vas a quedar haciendo de este país? andate no, no lo dicen el problema es que los científicos hoy no se van ¿no? y volvieron ¿no? volvieron siempre no es que se tengan que ir definitivamente nos preocupa que una vez que doctorados los científicos no hagan una estadía en el exterior y vuelvan porque eso es necesario pero digo como las condiciones de productividad acá han mejorado y ya hemos cambiado la situación histórica en que uno si no se iba al exterior y no publicaba afuera porque acá no se podía no podía entrar a la carrera hoy con lo que se puede producir en el país un científico tiene los mismos antecedentes que en que está en la mejor universidad americana a ver vamos a ver lo que dice en las redes sociales a ver Marina Marcelo hay de todo están los fans de Paenza los fans de Lino Marañao hay una grieta tremenda y en el medio hay muchos científicos viendo hoy a dos voces hay muchas preguntas específicas por esta cuestión de los pagos del CONICET tomamos una que representa la preocupación de muchos dice es cierto que no ha habido despidos es el mensaje de Tamara Rubilar se están ingresando investigadores pero los subsidios del 2014 aún no han sido pagados y sobre todo mucha preocupación al respecto de cuántas devaluaciones han atravesado ya estos subsidios y esta plata que los científicos todavía no tienen en la mano que le decimos que pregunta hemos actualizado los subsidios por este último ajuste del tipo de cambio en una cifra que más o menos compensa en promedio la proporción de insumos importados un 17,5% las próximas convocatorias van a ajustarse a lo que fue el valor histórico en dólares de los subsidios es cierto que hay retraso en algunas en algunas líneas de financiamiento eso periódicamente ocurre pero digamos todo se subsana finalmente o sea no hay un investigador que esté totalmente diferenciado en este momento y esperamos normalizar los pagos en los próximos meses bien gracias la tiene que poner Macri si que ponga para los científicos bueno gracias Dino Garejo por estar con nosotros hay locro así que cuando se va si quiere comer un poquito de locro bien gracias